A ver cómo canta Ya no puedo más No dejo de pensarte siempre y nada Sé que llegó el momento de cambiar Te sabía buscar y decirte que me equivoqué Que pedirte más tiempo fue un error Fue un mes más humilde Que no quise perderte, dejarte solo, escúchame Sé pedirte más tiempo fue un error Fue un mes tú pide No sé estar nunca sin ti Solo dejo pernas de salir De salir a buscarte y decirte que me equivoqué Les voy a decir algo A todos los que están sufriendo ahorita de algún rompimiento del corazón El mejor remedio es Empieza a andar contigo Arréglate para ti Tu cuerpo es perfecto Entre más puros más sabrosa Mañana hay tamales Lo más importante y lo más difícil Quiere que quédate mucho Perdóname Los que no tienen más rasgos Voy derecho y no me quito ¡Vamos! 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 Si solo no pudiera recordar Las noches que sentimos sin hablar Lo que sería más fácil fue olvidar ¡Vamos!